Ven a bailar, ven a gozar, por lo que sabe, es un pejante Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientan a ver, oh bella Querida, hablo por quien más quieres tú, yo quiero ver de nuevo luz, toda mi casa Querida, por lo que quieras tú más ver, más como yo te vi de usted Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientan a ver Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, preferí, aunque no es muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debía amar jamás Y es que ahora pienso en ti, más que ayer, pero mucho más Y llegaron, y llegaron, y los insuperables Edición 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 Edición